Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, un nuevo vídeo de la guía de Pokémon Ultra Ultra Luna, el personaje está muerto de frío, aquí tenemos el Bulpix. Noticia, Bulpix no nos lo van a dar, sencillamente se queda ahí toda su vida hasta que nosotros nos muramos. En el anterior vídeo llegamos hasta aquí, derrotamos a todos los entrenadores y vamos a pelear contra Necrozma. Sí, bien, habéis oído bien, vamos a luchar contra ese ser, contra ese Pokémon, más que nada por si queréis tenerlo ya, ¿de acuerdo? A lo mejor para la Galica Pokémon viene bien tenerlo, eso ya es decisión vuestra. Miedo, claro que sí, acabamos de entrar y ya tenemos un Pokémon, creo que no he atrapado ninguno, ni Snissed, ni nada. Estaba entrenando a Sarathla para subirlo al 75, pero me da miedo que Necrozma me haga pupita. Aquí esto es un camino nada más, ¿no? Sí, esta es la roca para evolucionar de ahí vía glaseo. La entrada es esa de la izquierda que me la he pasado, por cierto, o sea, bueno, entrada o salida, depende de lo que queráis. Recordáis que aquí tenéis un Drampa, también tenéis Golba, tenéis Glalie, Snorun no he visto, pero supongo que habrá. A lo mejor aparece un poco más atrás o en otra zona de la cueva, en vez de al norte, al este. Esto sigue siendo parte... no, aquí tenemos a Necrozma. Sí, ¿no? Recomiendo que lo guardéis. Yo no voy a guardarlo hasta que salga la naturaleza que quiera. Ahora, tampoco tengo mucha batería en la consola, así que haremos lo que podamos. Necrozma ha caído rendido y sin fuerzas. ¿Quieres compartir con Necrozma la luz de tu... ¿Quieres compartir con Necrozma la luz de tu super pulsera Z? Sí. ¡CROZMA! En el anterior juego estaba el 75, sin mal no recuerdo, ¿verdad? Aquí está el 60. Es psíquico puro, tiene la habilidad cuerpo prisma o algo así. Vamos a evolucionar. Defensa férrea. Pues si usa defensa férrea, algo que es de acero, la defensa de Necrozma ha aumentado. Pues usamos lanzallamas. Si se sube la defensa, vamos por ataque especial. Aunque Nitrocarga es físico. ¡Uy, uy, uy! Yo ya no me la juego y voy a tirar prácticamente un... Una Poké Ball. Una, dos, tres, atrapado. ¡Coño, qué fácil! ¡A la primera! Ahora que tengan la naturaleza que quiero. Modesta, firme, miedosa, etcétera, 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 etcétera. Vale, perfecto. Necrozma. ¡Wow! ¿Qué dice la Pokédex? ¿Qué dice Rotondex? ¿Has registrado los datos de un Pokémon legendario? Vamos a echarle un vistazo. La luz es su fuente de energía. Si no absorbe la suficiente, empieza a acumular impurezas que hacen que se quede negruzco y móvil, como ya está. Siguiente. No le quiero poner el mote. Ver datos de Necrozma. Es un Pokémon de tipo psíquico. Por tanto, debe ser... ¡Oh! Que tenía un cristal Z. Ultranecrostal. Cristal que confiere el poder Z al movimiento Geyser fotónico. Vale, muy bien. Armadura Prisma. Mitiga el daño que le infiecen los movimientos super eficaces. Es de tipo... Aquí es psíquico, como podéis ver en la parte de arriba. Así que... Ataques fantasmas, siniestro... Etcétera. Creo que ya... Bicho. Aquí tenéis GS Photof. Aquí tenéis... Tiene más velocidad que ataque. Es alegre. ¿Dónde está mi puto móvil? ¿Dónde está mi... Aquí está mi móvil. ¿Alegre? Hombre. Con esto ya... Buscaré la mejor naturaleza para Necrozma. Porque es que no sé... Bueno, en verdad, según los... Según los movimientos que aprendas. Y... Se aprenden muchos físicos... Muchos físicos. Etcétera. Bueno, y aquí... Y así es como se atrapa a Necrozma. Me parece un poco... Lo he atrapado con una Pokeball. Al primer intento. A lo mejor... No es la naturaleza que yo quiero. Seguramente... Me pasará lo mismo que con... Nihigrego. Que... Solamente lo he atrapado para que vosotros lo veáis. Eh... Así que... Joder. Que cortito. Seguro que a la gente le cuesta un montón, un montón... Atrapar a... A este... Pokémon. Y como habéis visto... Yo lo he atrapado... Con una Pokeball. Y al primer intento. Le he hecho... Eh... Un Nitrocarga. Y un Lanzallamas. Y yo prácticamente... Pues... Ya está. Tajo Umbrio es... Es físico. Joya de Luz es especial. Este es especial. Depende... Pues... Este ataque no se le va a borrar. Porque tiene el Ultra Necroz Tal. Como podéis ver. Y en definitiva se captura al 65. Nivel más temprano que... Que en el anterior. Que creo que era... Al 75. Si mal no recuerdo. Eh... Si mal no recuerdo. A ver. Aquí que me dice... Movimiento, Inmunidad, Pro y Contra. Moveset. Pues aquí me dicen... Que osada. Que osada. Que... Eh... Que plácida. Que miedosa. La mía es... El mío es alegre. Por cierto. Que no he visto. Que no he visto en la galería de imagen. Pues... Es alegre. Alegre como la vida misma. Un segundo. Alegre. Sube. Velocidad. Y baja ataque especial. Como veis es una puta mierda de naturaleza. Porque si quiero usar movimientos como Gesefotónico. Que es especial. Y encima con el Necrostal... Con el Ultra Necrostal Z. A mí no me sirve esta naturaleza. Así que yo voy a seguir intentando capturarlo. Hasta que me salga con la naturaleza que quiera. Una que... No puede ser firme. Eh... No puede ser agitada. No puede ser alegre. No puede ser cauta. Tímida. Buscaré... Decidme... A lo mejor cuando veáis este vídeo ya es tarde. Pero no sé. En fin. Este ha sido el vídeo de la guía de cómo capturar a Necrozma. Y vamos a hacer el mismo... Vale. No sé. El Ultra Necrozma. Muy bien. A ver. Quiero saber qué pasa. Un Cristal Z se ha desplendido del cuerpo de Necrozma. Ha sostenido un Ultra Necrozma. Extra... Acromo. Extraordinario. Mierda. Me complace volver a verte, Aníbal. Enhorabuena por haberte ganado el aprecio de Necrozma. Has demostrado con creces tu valía como entrenador. ¿Combate contra él? Bien. Permíteme que te entregue una cosa. La unidad Ultra me encargó. Crear un dispositivo capaz de controlar a Necrozma. Sus instrucciones no me inspiraban demasiado. Así que me tomé algunas libertades. El resultado es esta maravilla que hace posible aprovechar aún más el poder de Necrozma. Te estarás preguntando cómo funciona. Pues no. Algo similar a la punta ADN de quinta generación de blanco y negro 2 para fusionar Pokémon. Quizás la punta solar. No, porque es de sol. La punta Prisma. Pues de Necrozma que es un Prisma. Te estarás preguntando cómo funciona. Pues verás, mi creación permite fusionar a Necrozma con el Pokémon legendario Solgaleo. Solgaleo, Sol. Pero yo no tengo el Solgaleo. Tienes frente a ti la Acromáquina número 1198. Hostia. Que ha quedado 1197 antes que esa. Que he bautizado con el nombre de Necrozol. Necrozol es como Sol Muerto. ¿De acuerdo? Has obtenido el Necrozol. Lo tenéis ahí en pantalla. Metes lo que acabas de obtener en el bolsillo de objetos clave. Y no solo eso. Además tengo aquí otro dispositivo similar que permite fusionar a Necrozma con el Pokémon legendario Lunala. Esta es la Acromáquina número 1199. Que como habrás decidido, lleva el nombre de Necroluna. Pues no. O sea, si tenéis que tener un Solgaleo por fuera. No. Metes lo que acabas de obtener en el bolsillo de objetos clave. Tengo entendido que fue la senda Majalo donde conociste por primera vez a Lunala. O mejor dicho, a Cosmo. Puesto que fue antes de su evolución. No me cabe duda de que estás más que capacitado para ablandir con rectitud el poder de Necrozma y del Pokémon legendario de Alola. He mencionado que soy un experto en la fusión de Pokémon. Tal vez sea mejor dejar ese tema para otra ocasión. Que la victoria alumbre tu camino. El tipo de las gafas es mucho más majo que el cancillo de Palestinder o Palestinder o Palestinder. Yo creo que podría ser nuestro amigo. Pues ahora podemos volar. Supongo que será la liga Pokémon. Aunque... Bueno, hemos visitado el centro. A ver. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Aquí está. Me va a dar un consejo. Vale. Si queréis podéis añadir a vuestro equipo el Pokémon... Podéis añadir Necrozma. ¿De acuerdo? Si queréis. Pero tiene el Ultra Necrozma Z. Si queréis añadirlo al equipo, pues está ahí en vuestro derecho. ¿De acuerdo? Pues ya está. Este ha sido el vídeo de cómo capturar a Necrozma. A mí me queda mucho por hacer. Lo quiero con una habilidad buena. Nos vemos en el próximo vídeo. Y bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis. Si os ha gustado, darle a me gusta. Suscribiros para más. Añadir el vídeo favoritos. Comentar. Dejar un comentario. Añadir. Suscribiros al canal. Compartir el vídeo por Facebook. WhatsApp, Line, Telegram. Instagram. Con vuestros amigos, amigas. Por las redes sociales. Seguidme en las redes sociales. Pondré un enlace en la descripción. Ya sabéis. Mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, mi Tour. Y si queréis ayudar al canal. Tenéis el Patreon en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.